Bienvenidos, esto es Estrategas. El día de hoy vamos a conversar con Rafa Domínguez, el creaturón, un creativo de Olabuenaga que ha marcado la pauta en las formas de comunicar. Rafa Domínguez, bienvenido. Comenzamos. Cuéntanos quién es Rafa Domínguez, alias el creaturón, como se le conoce en el mundo publicitario. ¿Quién es? ¿Cómo te defines? Rafa Domínguez, el creaturón para los amigos, es un chavo, ya dejando de serlo casi, que encontró algo en lo que gracias a Dios le iba bien, en lo que se le daba. La verdad es que yo, lo he platicado muchas veces, yo si no fuera por la publicidad sería un sateluco odiando trabajar de cajero en un banco, francamente. O sea, yo hasta que encontré la publicidad te encontré realmente un entorno que se me facilitaba y que me gustaba y que me apasionaba y gracias a eso me pude desarrollar. Fuera de eso, la verdad es que no era más que un jugador de americano del satélite. El modelo de la publicidad ha cambiado. Antes las personas de la industria eran todólogos, hoy hay mucha especialización. ¿Cómo piensas tú el trabajo en equipo, en la publicidad? ¿Cómo piensas tú las estrategias empresariales de las agencias de publicidad? Yo creo que la esencia de la publicidad no ha cambiado. Me parece que en esencia la publicidad, la creatividad publicitaria es la capacidad de interesarte en algo que no te interesaba saber. Es el hecho de que yo te pueda contar en formatos de 30, 20 segundos, idealmente de un minuto, y platicarte de una cosa que tú no querías saber. Nadie prende la tele, ni abre ningún tipo de medio de comunicación esperando aventarse un documental de ninguna marca, de ningún servicio. Entonces realmente como creativo tú tienes que lograr que una persona se interese en algo que parecía no interesarle a nadie. Entonces me parece que en esencia la publicidad en ese sentido no ha cambiado mucho en los últimos años. Y sin embargo sí, como bien tú decías hace un ratito, los creativos en un principio, no los creativos, más bien los publicistas eran todólogos, ¿no? Como en estos programas viejos que a veces salen en la tele donde ves que una persona de cuentas con su traje y todas las cosas son los que vendían las campañas, ¿no? Como en la serie esta de, no sé cómo se llama el nombre, pero en esta serie donde te presentan a los publicistas de antes y te das cuenta de que en realidad eran personas que se dedicaban a todo, le daban atención al cliente, vendían las campañas. Realmente yo creo que ahorita estamos volviendo a hacer eso. O sea, creo que los buenos creativos o los buenos publicistas son personas que saben un poquito de todo y que les gusta y que se interesan por todo, ¿no? O sea, creo que los creativos que solo están metidos en sus cuadernos, en hacer sus ideas, no necesariamente son personas tan completas. Yo tiene como unos seis, siete años que empecé a pedir que me dejaran de considerar como un creativo y empecé a buscar más bien que se me considerara como un buen publicista, ¿no? Creo que los buenos publicistas, no importa qué departamento sean, puedan tener una buena idea para un producto, para un servicio, ¿no? Y con una buena idea no me refiero necesariamente a una idea para un comercial de televisión, sino una idea de negocio, ¿no? De cómo hacer que X estrategia sea la más relevante en ese momento para la situación de la marca. Son tiempos de comunicólogos, son tiempos de mercadólogos y de mucha juventud que quiere acercarse. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu trayectoria? No, la verdad es que yo estudié todo y nada. Como te decía hace un rato, yo no tenía claro qué tenía que ser en la vida. Yo me acuerdo en sexto de prepa que el maestro de orientación vocacional, a todos, a todo el mundo en el salón nos fue diciendo uno por uno que aquí nos íbamos a dedicar en la vida después de un examen así súper exhaustivo y tal. Y al final de los resultados nada más quedábamos mejor amigo y yo en el salón. Digo, no sé, las clases acababan a las 2 de la tarde y eran como las 5, ¿no? Nosotros seguíamos ahí esperando que nos dijeran que el maestro nos sacó del salón y se puso a hacer esos fórmulos, esos rollos, así sudando el profesor. Y ya que por fin cuando entramos al salón le llamó a mi amigo y salió el súper emocionado. ¿Qué voy a hacer? ¿O policía o arqueólogo? Dije, no, te caes. Y dije, pues a ver a mí qué me toca. Y yo cuando entré después de otra hora de estar ahí en Ascuas, cuando entré el maestro me dijo, tú no sabes lo que quieres. Y tenía todas las razones, realmente yo no tenía ni idea de qué quería. Entonces cuando salí de eso, la verdad es que agarré la primera carrera que creí que se me iba a dar. Yo de chavito, me la pasé mi vida dibujando, ¿no? Todo el tiempo me veían con mi cuadernito y mis colores. Y me la pasaba dibujando, dibujando, coloreando. Era lo que me gustaba hacer de niño. Entonces dije, bueno, si tengo facilidad para eso voy a estudiar diseño gráfico. Y a partir de eso fui como buscando carreras de una manera muy aleatoria y francamente inocente. Y fui encontrando áreas en común que me iban delimitando, que realmente a mí lo que me gustaba era la publicidad. Y por azar del destino y por un ángel guardián que me encuentre nadie en la vida, pues pude llegar a la publicidad. Pero realmente hasta la fecha creo que no hay ninguna escuela que te enseñe a ser creativo publicitario. Creo que es una cosa con la que se nace y se va desarrollando una vez que llegas a un departamento creativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!